Según el reporte de la Secretaría de Salud de Santander, son 854 los casos de COVID-19 confirmados en el departamento. Así lo da a conocer el titular de ese despacho, Javier Villamizar. Lamento informarle el fallecimiento de dos personas por COVID-19. Una mujer de 85 años en el municipio de Florida Blanca. Un hombre de 84 años en el municipio de Bucaramanga. Hoy tenemos 42 casos nuevos de COVID-19 en Santander, incluyendo las dos personas fallecidas. 20 hombres, 21 mujeres y un menor de edad. En los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranca Bermeja, El Peñón y Oiva. Para un total de 854 casos confirmados en Santander, de los cuales 652 casos están activos, 183 casos están recuperados y lamentablemente 19 fallecidos. Enlace de noticias pudo conocer el resultado negativo de la prueba COVID-19 practical fallecido artista vallenato Andrés Felipe Barros Méndez. La publicación de este resultado se hace con autorización de sus familiares.